En la línea no hay susurros, solo bombas y tedio. Detrás del fusil, debajo de los cascos, ojos trémulos, recuerdos de la niñez. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Fernando Amado, politólogo y político. Alguien que creció siendo parte de ese Uruguay al que Manini hoy representa. Pero decidió cambiar. Y Lorena Infante, politóloga que estudia el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, porque considera que el nunca más hay que llevarlo a la realidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Fernando, Lorena, gracias por acompañarnos. Por favor. Un placer. Me quedé pensando, digo, porque los dos son, de alguna manera, gente de la política, ¿no? Bueno, vos directamente. Y cómo estamos viviendo muy fríamente el momento de la campaña, una campaña distinta a la que hemos vivido en años anteriores. No tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero vamos a hablar de las Fuerzas Armadas, pero por lo menos para ver cómo percibe en este momento. Bueno, yo creo que esta campaña, lo nombrábamos recién, va como muy lenta, incluso para los que estamos más involucrados en la política o en las cuestiones políticas, nos parece como que ya tendríamos que haber empezado hace un tiempo y quizás para la gente un poco más apática, dice, wow, todavía no arrancamos, qué bien quizás. Yo creo que lo que está pasando desde mi punto de vista es como que nadie quiere hacer errores, entonces quizás van como lento para eso, para decir, bueno, de a poco, no exponiéndome mucho y si el otro no se mueve mucho, yo tampoco, porque de cualquiera de los dos, digamos, de posturas que tenemos de los dos... De los bloques. De los bloques que podemos encontrar hoy, cualquiera de ellos están como tranquilos y en cualquier parte del territorio. Entonces me parece que responde un poco a eso también, ¿no? A ir viendo cómo se mueve el otro para ver si yo me muevo. Como capaz que sí trayéndolo a esto estratégicamente, ¿no? Sí, como que no equivocarse, por lo menos. Exacto. O sea, puede ser que la parte más política, desde el punto de vista de las estrategias de los comandos y todo eso puede ser que vaya por ahí, lo que evidentemente es una campaña que tiene un nivel de frialdad llamativa para lo tan cerca que estamos. O sea, no es que faltan dos meses para la elección nacional, que además es la elección en la que se elige parlamento, todo es en la elección en la cual, bueno, hay una disputada primera vuelta y las mayorías parlamentarias eventuales y una cantidad de cosas que se juegan y que determinan incluso lo que puede llegar a ser un gobierno, gane quien gane, ¿no? Entonces, es bastante llamativa, digamos, la frialdad que hay, que yo creo que responde un poco lamentablemente a ese divorcio que hay de gran desmayoría de la población con la actividad política o con la actividad, diría, incluso con la actividad más que política partidaria de informarse o de querer estar cerca de y que lo que va a pasar es que 15 días, 10 días antes de la elección se enfrenten a la situación de que hay que elegir porque es obligatorio y, bueno, esa porción que lamentablemente no es chica en esta época en nuestro país, bueno, se sumergirá más en el tema de la campaña, pero es algo que nos tiene que llamar la atención a quienes estamos en la política, de manera autocrítica, diría yo. Es lo que pasa que la gente no se involucra, si no, perdón. Sí, no, no, creo que también responde un poco a lo que decía Fernando, Fernando, esto es fímero, que también lleva un poco a los comandos y a los militantes, es decir, voy a esperar un poco más sobre la fecha, por ejemplo, al reparto de listas, voy a esperar a 15 días antes porque si la gente un mes antes se olvida y pasó en esta sociedad que tenemos y en este mundo actual del ya, del que pasó media hora y me olvidé, quizás... Ni tanto, ni tanto. Ni tanto, bueno. Agarré el teléfono porque quería mandar un mensaje, me pidió otra cosa y al otro día me acordé, uy, no le avisé, amado, que no había programa, por ejemplo. Sí, y esas son cosas que en realidad pasan en, bueno, en esto, en la militancia de los comandos, decir, bueno, vamos a esperar a la última semana, por ejemplo, al reparto de listas o los actos o lo que fuere, y eso también impacta y bueno, es como... Bueno, muy bien, está bueno, está bueno hablar con gente que está... Pero el asunto de hoy o la idea de hoy era quizás un poco a partir del libro sobre Manini y Ríos, hablar un poco sobre Fuerzas Armadas, que también es un tema que no está en el debate, ¿no? Entonces, digo, para arrancar un poco es quizás a partir de Manini, por qué un partido, por qué Manini, por qué un partido militar, por qué tanto impacto tuvo, que tuvo creo que el 12% de los votos, que lo transformó en un protagonista del gobierno, porque se transformó en un imprescindible de la coalición de gobierno. Sin lugar a dudas, se transformó en un partido absolutamente imprescindible en la coalición multicolor, tanto es así, que fue el socio díscolo, el que más de una vez se desmarcó ante determinados temas y fue el que dejó en minoría más de una oportunidad al propio gobierno. Yo creo que fundamentalmente para marcar una impronta y marcar su impronta distinta a blancos y colorados, que es una característica desde el inicio de la fundación de Cabildo. Ahora, lo que tú preguntás me parece que tiene mucho que ver con que en realidad, desde que tengo uso de razón, en la militancia incluso, yo empecé a militar en el 2001, pero interesado en la política desde muchísimos más chicos, siempre en los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, siempre había expresiones políticas, sectores, que canalizaban el discurso más corporativo militar. Quizás tenían algún elemento más, pero hay ejemplos muy claros, el caso de la cruzada 94 de Millor en su momento, Pacheco en otro momento, obviamente, pero Pacheco no solo canalizaba eso, sino que era mucho más abarcativo, pero en el caso sí de esas expresiones luego en los 90, como por ejemplo la cruzada 94, o lo que era la veridad de Palo y Palo, la 15-21-22 de García Pintos, algunas expresiones del Partido Nacional, que también existían, canalizaban como el representante o vocero de la corporación militar o intentaban seducir el voto militar y después también, no solo eso, sino representar lo que es el sentir de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el Parlamento. Y eso, es decir, nunca fue poco en cantidad. Lo que pasa es que estaba más repartido y no olvidemos, o sea, Millor en el 94, en 1994, la cruzada 94, tuvo una votación fenomenal. Es decir, lo más parecido a lo que podemos comparar con Cabildo ahora. Entonces, ha habido muchos intentos a lo largo de las décadas pasadas de militares que después que se retiran intentan hacer política. Pero han sido siempre, digamos, por lo menos frustrados o no han llegado al protagonismo que obviamente merece Manini y Cabildo Abierto. Yo creo que se conjugaron una cantidad de elementos, en una coyuntura muy particular, en un líder caudillo militar que justo utilizó un timing político en el sentido estratégico. Siento ya, comandante de jefe, para adquirir una visibilidad muy importante de defensa de los intereses corporativos del Ejército, que fue acumulando un prestigio. Ya lo tenía, digamos, dentro de la fuerza, pero fue acumulando un prestigio más allá de la fuerza, más allá de los uniformados, que logró recomponer aquello de la familia militar. Es decir, que estaba bastante cascoteado, digamos, después del 2004, 2005, cuando accede al Frente Amplio Gobierno y sobre todo cuando empieza a pasar toda esa película que yo creo que dentro de la institución militar se vivió con mucha dificultad, que es toda, digamos, la salida a la luz de todo lo que se venía tapando. Es decir, me refiero concretamente al ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los detenidos desaparecidos, o sea, como que se cayó todo, toda esa mentira cae. Entonces, eso hace de que, evidentemente, haya una cantidad de fracturas en la interna militar, y aquella familia militar que estaba corporativa, en esos años realmente se dispersa. Y Manini, es decir, desde la comandancia de jefe del ejército, fue logrando adquirir ese liderazgo y después creo que fue muy efectivo en los tiempos políticos para correr una carrera corta en el momento indicado en la parte netamente de campaña política. Es decir, haber irrumpido en marzo, además como víctima, después de que Vázquez lo releva del cargo, y subirse a esa bola que lo deja en el once y pico por ciento. A mí me gustaría agregar además que en Latinoamérica la política y fuerzas armadas es algo que tiene como larga relación. Incluso, bueno, también en la creación mismo del Frente Amplio, también hubo varios, porque se nombra Sereña, Licandro y varios más. Obviamente ahí tuvimos una irrupción de la dictadura que generó de que una corriente que se orientaba más, digamos, al progresismo en los militares estuviera casi desintegrada, por decirlo de alguna manera, pero siempre hubo ahí relación. Y en lo que decía Fernando también, no hay que olvidar que Malini desde las Fuerzas Armadas mismo, muchos de sus discursos cuando estaba como comandante en jefe eran discursos políticos que rayaban la inconstitucionalidad, que incluso, bueno, fue sancionado por ese tipo de cosas. Y también no hay que olvidar en esto de que las Fuerzas Armadas cada vez más están haciendo acciones sociales, eso también fue como, sobre todo en el interior, una puerta que abrió a una publicidad que incluso se le decía eso, desde el Ejército se está haciendo, Malini una publicidad, como las Fuerzas Armadas, como un actor social que realmente no le debería haber sido y que después todo eso lo supo, digamos, llevar y supo obtener esos frutos, digamos, de todo ese proceso que había hecho. Y a su vez, esto que decía Fernando, también de la oportunidad, que para mí nunca quedó muy claro, nunca se discutió mucho esto de que dejó de ser comandante en jefe y enseguida pasó a un cargo político cuando en realidad hay ahí todo un tiempo que tendrían que estar de reserva y que bueno, es algo que no quedó como tan claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, el Ejército, la comandancia y sobre todo las acciones sociales que llevaron adelante fue como ese trampolín que les permitió también tener esa llegada. Fernando, uno de los temas por los cuales vinimos era precisamente por tu libro sobre Malini, pero tenés dos libros que están vinculados, pero además tú estás vinculado a la familia militar por herencia familiar y en un momento determinado tomaste una distancia de eso y bueno, está, y después lo podremos contar. Tu caso es totalmente diferente, vos no tenés ningún vínculo, ni siquiera tenías un conocimiento de lo que había pasado, de lo que había sido la dictadura y antes que me olvide, tú sos una persona que se dedica al estudio de las Fuerzas Armadas. Sí, yo... Me refiero en ese sentido para que quienes están escuchando sepan por qué tenés esa mirada. Sí, yo soy politóloga y en realidad mi pasantía la hice en el área de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa y después hice la maestría también en Ciencia Política y me especialicé, o sea, mi tesis fue en el área de Defensa Nacional también. En esa, como dice mi tutor Julián González Guller, es esa intersección entre política de defensa y política exterior, que tiene mucha incidencia porque nosotros tenemos una larga dependencia con esto de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, yo lo estudié ahí y en la facultad también formo parte del grupo de investigación. Pero sí, llego ahí, no vengo de una familia de militancia ni de una familia, digamos, de militares, sino que, en realidad, además, en mi época no se estudiaba ni en la escuela ni en el liceo, del proceso. Era como, sí, hubo una dictadura, pero la verdad es que yo me encontré recién a los 18 años con la realidad de lo que fue. Ahí empecé a interiorizarme, a leer, a conocer más y, bueno, y mi interés fue por ahí, por decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente para que, como decías tú en la presentación, este nunca más sea algo real? Y para mí parte de lo que tiene que ser y por eso estudio mucho lo que tiene que ver con el área internacional es con la doctrina que tenemos nosotros. Parte del nunca más tiene que ser parte de qué doctrina tienen nuestras fuerzas armadas. Yo después te voy a preguntar qué son esas cosas, acciones sociales que hacían el ejército, pero cuando pensábamos en el programa, yo me acuerdo de algunos militares, digo, no solamente de Gestido que fue presidente, me acuerdo de Aguerrondo, ¿no? que también era dentro del guerrerismo, creo que si me equivoco, también un general, un militar muy vinculado, como que siempre hubo. ¿Por qué Manini no fue al Partido Colorado? Siendo un hombre que, creo que, porque además Manini tiene una historia familiar de alta política. Totalmente. ¿Por qué no fue al Partido Colorado? A mí me parece que es uno de los dilemas más interesantes y que yo le encuentro la respuesta, no solo en las cosas que dice Manini, sino en una interpretación de cómo se termina conformando Cabildo, que tiene que ver directamente con algo que pasa en el Uruguay a partir de la dictadura. Antes de la última dictadura, de la de 1973-1985, la tradición partidaria, ser blanco, ser colorado, en términos de los militares, era muy común. Es decir, no hacer política, pero sí esa tradición. Esa tradición, por ejemplo, tú mencionabas a Garrondo, bueno, venía de la tradición blanca, ¿no? El general Garrondo termina siendo, además de que es el que el ideólogo y fundador de la logia teniente de Artigas, que no es una logia amazónica, sino es una logia militar interna del ejército, ultranacionalista, que se inspira, digamos, en el franquismo, es decir, en ese tipo de regma anticomunista, antivallista, antimazónica, también fue candidato a presidente del Partido Nacional por el herrerismo en 1971, era Garrondo y era Wilson. La calle Herrera sale diputado por primera vez en su historia en esa elección en el 71. Yo lo que sí creo es que la dictadura en Uruguay genera la corporación castrense, fundamentalmente en el ejército, un sentimiento que hasta ese momento no estaba tan nítidamente, yo diría, cristalizado, que era el sentimiento de yo soy verde, o sea, no soy blanco, no soy colorado, yo soy verde. Y eso se mezcla por varias cosas, se mezcla por haber estado 11 años directamente involucrado con el manejo del poder y del gobierno, haberse transformado en un partido político, entre comillas, y haber hecho política durante 11 años. y haber cristalizado un sentido de pertenencia primaria a la corporación porque además no olvidemos que siempre fue una dictadura que se instala y una de sus cuartadas era una mirada crítica a las prácticas políticas de los partidos políticos, entonces era esa cosa de que los políticos esa mirada digamos muy negativa a los partidos por sus prácticas corruptas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como que hay una respuesta diferente a partir de 1985 de una cantidad de, sobre todo oficialidad que tiene ese sentimiento de eso y verde. Entonces, cuando aparece la oportunidad de hacer política para Manini, él lo cuenta en el libro, es decir, a él no se le pasaba por la cabeza subordinarse a el honorable director del Partido Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Guardia, ni a Sanguinetti, ni a Arquimón, ni a nadie, mucho menos después de haber sido comandante en jefe, ¿no? Es decir, después de haber sido comandante en jefe, ¿qué más puede haber? Ser presidente. Entonces, es decir, hay que entender la mentalidad militar en eso, o la mentalidad militar que yo creo que se moldea mucho esa nueva mentalidad militar, si se quiere, a partir de, bueno, fuerzas armadas en el gobierno y luego, al salir del gobierno, queda ese sentimiento corporativo y por algo, después, gobierno tras gobierno, siempre hubo muchos militares que quisieron hacer política. La mayoría de veces, infructuosamente, pero muchos quisieron hacer lo que hizo Manini. Y eso no es casualidad. Entonces, el hecho de haber armado rancho propio, ¿no? Y no haberse metido en el partido colorado, lo fueron a buscar de todos los partidos, yo creo que con mucho atino de los partidos que querían, justamente, canalizar ese voto militar, bueno, él tenía clarísimo de que era en su partido o no era. Incluso, Cabildo ha tenido ese mismo discurso, ¿no? Sobre todo en el inicio, después en los hechos fueron mostrando otras cosas, ¿no? Nosotros somos diferentes a los políticos, nosotros tenemos una ética superior a los políticos y nosotros venimos a hacer las cosas diferentes. Como fue la ética y el discurso de ética, perdón, que tuvieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, de que nosotros en realidad no somos como los políticos que hacen cosas que no deben, nosotros venimos a hacer las cosas como se... Después la realidad muestra otras cosas. O sea, el famoso se acabó el recreo. Exacto, se acabó el recreo. La frase de Manini es esa, ahora esto, se pasaron, ahora venimos nosotros a poner en orden la casa. Exacto, porque siempre los militares tuvieron como esa vara ética que la mostraron según ellos superior a los políticos y al resto de la sociedad, por eso es como que tenían que venir a mostrar a la sociedad como se debería hacer. Hacemos una pausa y hablamos un poco sobre qué hizo Cabildo de Gobierno, pero sobre todo qué Fuerzas Armadas tenemos y qué Fuerzas Armadas necesitamos y por qué, me parece a mí, el tema no se debate o no está en el debate público a día de que se elija un nuevo gobierno. Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Lorena Infante y Fernando Amado. Habíamos estado hablando en la primera parte sobre todo el tema Cabildo Abierto, Manini, por qué su propio partido, Los Verdes, el impacto que tuvo, una votación muy buena para un partido nuevo que le permitió sacar creo que tres senadores si no me equivoco. Tres senadores. El 12% de los votos que fue muy fuerte prometió que se acabó el recreo pero en la vida las cosas se le cambiaron porque en definitiva después Cabildo no pudo, tuvo hasta sus propios problemas, la esposa de Manini, conflictos, se le ha ido gente que ha armado otros partidos y la intención de voto no es tan buena como la que tuvo. ¿Qué pasó? Por lo menos brevemente antes de meternos en el otro tema de las Fuerzas Armadas. Se miran... ¿Qué pasó con Cabildo? ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, creo que en realidad es parte de que tuvieron que aprender a trabajar una cosa es la lógica de trabajar en el cuartel, en esa verticalidad y en la particularidad que tienen los cuarteles y las Fuerzas Armadas y otra cosa es trabajar en la administración pública desde el Estado Central, por ejemplo. Entonces, me parece que eso fue lo que fue mostrando las diferencias y además también cuando uno se muestra como un ejemplo a seguir en esto que decíamos que cuando uno pone como la vara de la ética alta tiene que ser realmente muy prolijo en su accionar, ¿no? Y bueno, yo creo que es esto que tú decías, quizás a veces los discursos en realidad son palabras vacías pero después uno empieza a ver la realidad a rascar un poquito y no necesariamente es lo que se propone, ¿no? Entonces, me parece que era un poco eso, una cosa es el discurso, cómo se auto percibían ellos y cómo se mostraron en el discurso para la campaña y después lo que hicieron en la realidad. Yo lo que creo es que Manini incluso yo tuve para el libro como más de 12 entrevistas, ¿no? En profundidad, larga, descontraída, ya me molé. Si se puede decir, digamos, creo que sí, que se logró. Y siempre aparecía esto de de una mirada de la política y de la actividad política, yo no diría peyorativa, pero sí una mirada como este juego de la política, ¿no? Es decir, este juego de la política, bueno, estas cosas de la política, es decir, como no comprendiendo o comprendiendo, pero, es decir, notándole una cantidad de lógicas que la actividad política tiene y la actividad partidaria tiene, o sea, la propia lógica de los partidos, de los sectores, en este caso de su propio partido, ¿no? Iba adquiriendo, además en esa 12 entrevistas fueron dos años, entonces, fueron pasando muchas cosas en Cabildo en esos dos años, entonces, estaba permanentemente como ese latiguillo de esta cosa, este juego de la política, ¿no? Es decir, como algo que en definitiva tiene determinadas reglas que no terminan siendo buenas, ¿no? O que no terminan siendo útiles, o que, él lo dice con sus palabras, es decir, como que la gran frustración muchas veces es no poder hacer las cosas, ¿no? Es decir, y lo que pasa es que en democracia y a través de la política la construcción es colectiva, entonces, y, digamos, el mando no es vertical, por más que haya caudillismo, por más que haya liderazgos, etcétera, pero es distinta la lógica, entonces, el acostumbrarse a esa lógica, ¿no? No solo, por eso, muchas veces lo dejaba y seguramente lo sigue dejando sin sabores a Manini, sino que, digamos, lo entendía como un acto de traición, eventualmente, ¿no? Como un acto desleal, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay una parte de la política, yo no diría que es hipócrita, sino que es una cosa es el debate político y otra cosa es la relación personal que puede tener la gente en un parlamento o en donde sea. eso, bueno, desde un lugar con una tradición diferente, como la de Manini, se vive de manera diferente. Entonces, yo creo que siempre hay que volver a la génesis del personaje que es un hombre inteligente, es un hombre culto, es un hombre formado, pero si no se entiende que está atravesado por la mentalidad militar y la mentalidad militar significa una cantidad de cosas en el comportamiento de una persona, a una institución en la que estuvo décadas, es imposible comprender las jugadas políticas de Manini. Bien, me queda una cortita porque no quiero decir pero si no hubiese estado en la coalición, hubiese tenido, yo sé que esto no se puede saber pero a mí me da la sensación que la coalición también lo condicionó políticamente, o sea que tuvo que de repente aceptar cosas que capaz que si hubiera tenido una acción independiente hubiese tenido más punch, me refiero en el sentido de que da la sensación que perdió mucho, digo que perdió mucho caudal electoral, capaz que hay otros factores ahí. Pero no los quiero meter en ese lío, si quieres. No, yo creo que en realidad parte de, tú decís de la pérdida por lo que parece ahora lo que muestran las encuestas, bueno, creo que en realidad responde un poco a esto que decimos, cuando uno se muestra como nuevo, diferente y que viene como el rector de la moralidad por decirlo de alguna manera y después en los hechos termina demostrando que no era tan así, eso hace que pierdas un poco de credibilidad. Yo creo que pasa un poco por ahí. También quizás hay que ver en los partidos tradicionales, por ejemplo, que ahora con la llegada de Pedro, por ejemplo, al partido colorado, que hay un sector que quizás hubiese apoyado a Cabildo que ya ahora puede irse más, digamos, a la derecha del partido colorado. eso también impacta. Lo primero para mí que impacta es, bueno, ahora estás en la cancha y ahora jugaste y mostraste cómo es. Y lo otro es, bueno, cómo el escenario se reconfiguró también del otro lado para decir, todo aquel espectro que quizás en la elección pasada el partido colorado estaba un poco más al centro, por decirlo de alguna manera, con una figura de Talvi que era claramente opuesta y que quizás ese electorado un poco más conservador con esas características que son más como de las tradiciones militares y la familia, ¿no? conservador con rasgos más católicos. Si se quieren, que hay como muchos grupos dentro de Cabildo que tienen esa perspectiva, quizás no se encontraban tan afín en los partidos tradicionales en blanco y colorado y ahora sí quizás se vuelve a reconfigurar eso. Yo no como politólogo lo digo con claridad, como político. Yo todo lo que digo es como político. No ejerzo la ciencia política. Yo creo que pasan dos cosas concretas. Una es que, digamos, Manini se le alinean todos los astros en la elección pasada. O sea, no solo es el aumento de visibilidad, de expectativa de una nueva figura, etcétera, etcétera, la victimización, es decir, todo lo que termina generando Manini como esperanzador para determinado electorado. además de la ausencia de figuras que le compitieran ese electorado, ¿no? Es decir, en la elección pasada no había figuras como Bordaberri, como Pedro, que ahora baja la cancha. Es decir, es un escenario diferente el de 2019 que permite que seguramente haya votado mucho más de lo que hubiese votado en un escenario competitivo, como es el que está ahora. Yo creo que Manini va a mantener digamos, el piso de representación de esa corporación y un poquito más, quizás, que le permitirá mantenerse en el Senado y tener algo más. pero claro, en aquel momento él mismo, el partido y el sistema podía decir, bueno, de alguna manera así como llegó Alonso quizás esto es una catapulta para hacer una alternativa dentro de la coalición que era el plan de Manini, ser la alternativa dentro de la coalición a blancos y colorados. Bueno, lo que sucedió es que eso no sucedió, no se cuajó por errores propios, por circunstancias ajenas, por la realidad de la coalición. Yo creo que él se enfrentó mucho a blancos y colorados, tiró mucho de la piola para mantener su perfil y eso seguramente le haya traído costos políticos. Y hoy sí, es decir, hay actores en los otros partidos que pueden disputarle electorado. Y una cosa concreta, Cabildo seguramente, es decir, en el 2019 logró capitalizar ese voto más conservador, tradicional, conservador, católico, puede ser, pero ese voto en realidad siempre está bien representado igual, está bien representado por el Partido Nacional. O sea, el gran partido conservador del Uruguay es el Partido Nacional. yo creo que tuvo un changüí en el 2019 Cabildo, producto de una cantidad de circunstancias y seguramente también producto de los méritos del propio Manini en la campaña y cómo la fue corriendo. Y un detalle que también me parece que no hay que olvidarse es que parte de lo que se esperaba que represente de esta corporación militar y las reivindicaciones salariales de los suboficiales, bueno, las mejoras, todo lo que tiene que ver con las fuerzas armadas, no se hizo eso en este gobierno y no tuvo como un gran crecimiento, digamos, porque lo que dicen es, bueno, sí, creció el salario, sí, pero si eso tiene que ver con que trabajan más horas en fronteras o con que hacen otras actividades más horas, el valor ahora no creció. Entonces, también lo que perdió es ese poder de este actor que venía a poner sobre la mesa las reivindicaciones de esa corporación que al final pasamos línea, ahora está por terminar el gobierno y si, bueno, no fueran tales. Ahora vos fíjate, un pie de página porque es importante. Cuando él trancó varias veces pero en la que trancó más fuerte y en donde tiró, trancó la puerta, tiró la llave y que pase lo que pase fue en la última rendición de cuentas en donde el tema era si no hay aumento a los salarios militares Cabildo no vota. Hubo aumento. Entonces, es decir, él, digamos... Hubo pero muy mínimo, ¿no? O sea, pero las reivindicaciones quedan antes... Es el símbolo de tratar de a su corporación mostrarle que es capaz de inmolarse, dejar... Es decir, dejaba el gobierno sin presupuesto, ¿no? Es decir, porque era así. Entonces, una cantidad de otras cosas no se la llevaron a Cabildo, pero, es decir, consciente además ya cercano al tiempo electoral de que ya no había pegado el salto como para volver a hacer, no sé, para votar lo mismo o votar más, cuidó su disque de contención, ¿no? Nunca sabemos si hubiera los contrafácticos. Yo quiero ver si no era como cuando decía así, yo no me quedo con los fueros y al final se quedó, pero bueno, entiendo lo que dice Fernando, pero a mí me parece que igual en términos absolutos y reales y de... No tienen una mejor hoy... Entiendo lo que dice Fernando y se paró, pero a mí me parece que si como corporativo la verdad que no tienen una mejoría sustancial y eso creo que pesa. Ya me metí en el tema porque ya nos fuimos muy largos con esto, pues estuvo muy bueno, pero a ver si encuentro los datos que tengo acá. Presupuesto destinado a la Fuerza Armada Caja Militar, Uruguay es el país de más militares por habitante de la región y de mayor gasto militar como porcentaje del PBI. Y el ministro cuando asumió García dijo que Uruguay no podía ir a una guerra porque perdían 10 minutos. Entonces, digo, estas Fuerzas Armadas que tenemos, ¿qué sentido tienen? Bueno, yo creo que parte de lo que dice el ministro es también hay que entender la concepción. El ministro, por ejemplo, si uno va a la rendición de cuentas del 2022, el ministro dice que para él si tuviese que decir las políticas... Perdón, la rendición de cuentas no, una de las... de las notas que hacen después que le hacen de la rendición de cuentas. Pero él lo que dice es que si él tuviese que decir en el siglo XXI las políticas de defensa son en gran parte políticas sociales. Y es en esto que yo hoy te nombraba que me decías, bueno, ¿qué es esto de la acción social? Son Fuerzas Armadas que en realidad básicamente lo que están haciendo son las misiones que son lo que se llaman subsidiarias, o sea, no su misión principal que es la del cuidado del territorio y la soberanía, sino que son acciones como por ejemplo cuando están las inundaciones van, acciones que tienen que ver un poco más con... se asemesan a la seguridad pública que a la defensa nacional y al componente militar de la defensa nacional. En esto, por ejemplo, cuando la pandemia que hicieron acciones que uno dice, bueno, pero si tenemos todo un aparato estatal, toda una burocracia que podría, por ejemplo, durante la pandemia los militares hicieron el gel, tuvieron una parte, no sé si procesaban o empasaban o qué, pero hacían también los trajes para que estuviéramos cuidándonos y uno dice, pero tenemos toda una burocracia que no necesariamente las Fuerzas Armadas tendrían que hacer esas tareas. Por ejemplo, esto otro que te digo, cuando hay alguna inundación, alguna catástrofe, que quizás no necesariamente sería la función, eso en lo personal, yo creo que las Fuerzas Armadas deberían ser mucho más reducidas y apostar a tener mucho más tecnología y más armamento. El problema que hoy tienen las Fuerzas Armadas es que gran parte de su presupuesto se va en sueldos y esto es como el árbol y la semilla, porque, claro, tenemos un presupuesto sobre todo pensado en el interior del país que tenemos una cantidad de lugares donde están trabajando, de comandos donde están trabajando las Fuerzas Armadas y que en realidad ahí son como bolsones de trabajo si uno se pone a pensar. Entonces, los cuarteles del interior muchas veces son bolsones de trabajo. Entonces, la opinión pública después que te dice, bueno, pero si tenés todos esos militares, ponelos, la típica, ponelos a pintar una escuela y uno le tiene que decir, no, en realidad las Fuerzas Armadas las deberíamos pensar para otra cosa. Pero es esto que yo te digo, claro, una vez que le pagamos el sueldo y que no tenemos una hipótesis de conflicto real, la población también ahí nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Recrimina a los políticos también, bueno, estamos gastando en esto, estamos invirtiendo y yo creo que pensar una defensa nacional en el siglo XXI tiene que ser con más tecnología. Entonces, tendríamos que ir a unas Fuerzas Armadas más reducidas en la cantidad de efectivos pero con más tecnología, con más materiales. por ejemplo, uno de los problemas que tenemos ahora son los radares. Bueno, lo que pasa es que los recursos son finitos y las necesidades son muchas. Pero yo creo que es esto, que las Fuerzas Armadas de Uruguay responden a una lógica de siglos pasados y hoy las tenemos que pensar en el siglo XXI, que ya no tenemos que pensar en parar uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez efectivos para controlar la frontera. Quizás podemos poner una tecnología que sea mucho más eficiente y que pueda tener otro, también otro rendimiento, ¿no? Y a su vez profesionalizarías porque para mí es muy malo que digas, bueno, los tengo ahí en los cuarteles ponerlos a hacer algo. Es horrible porque desde el punto de vista profesional ninguno que entra a la carrera militar quiere hacer eso porque, por ejemplo, otra de las cosas que yo te decía de acción social es en la pandemia también los cuarteles algunos oficiaron como de refugios para los indigentes. Pienso, tenemos el MIRES para eso, ¿por qué en los cuarteles? Entonces yo pienso, nadie que estudia para ser militar y bueno, Fernando que viene de familia te lo puedo decir, no creo que uno quiera estudiar para eso porque si no me dedico a una carrera más social y yo creo que viene por ahí como repensar las fuerzas armadas al siglo XXI. Eso no quiere decir que pensemos en no tener fuerzas armadas en lo personal, yo creo que sí debemos tener. Pero las debemos llevar a la actualidad y modernizar y pensar en menos porque además cada vez que uno tenemos un efectivo que se jubila y después tenemos la reposición. Entonces seguimos en esta lógica que no es actual. Eso creo. Largó todo. Sigue el político. Sigue el político. Tú ya Héctor entonces. Nunca en otra función. No el hijo del militar. No, bueno, no. Es decir, eso es absolutamente inherente. Eso es inherente a ti, a la persona, claro. Y en todo caso puede servir como bagaje haber visto cosas, pero nada más. Primera gran decisión, ¿no? algo que muchas veces se pone arriba de la mesa. Bueno, fuerza armada sí, fuerza armada no. En ese caso, Uruguay, en el gobierno del frente, en el primer gobierno del frente, da un debate nacional de defensa nacional en donde participa, ahora que el Frente Amplio también plantea un debate social vinculado al tema de la seguridad social si llega a ser electo gobierno. Bueno, en aquel momento fue de la defensa nacional abierto a todas las partes, fue la academia, fue el sindicato, obviamente las fuerzas armadas, de distinto, o sea, transversal, ¿no? Fruto de eso, la decisión, digamos, terminó una ley, la nueva ley orgánica en aquel momento de defensa en donde sí fuerzas armadas, o sea, debate laudado, digamos, por lo menos en el pasado muy reciente, ¿no? Estamos hablando de 2007, 2008. Y te agrego un detalle no menor, fue la primer ley marco de defensa nacional, o sea, recién en el 2010 nosotros tuvimos una ley marco de defensa nacional que decía que además de lo militar también está la defensa civil, ¿no? Que es importante. Entonces, primera situación despejada, siempre se puede volver a poner arriba de la mesa, pero digo, yendo por puntos. Lo segundo, yo creo que, a ver, las fuerzas armadas uruguayas responden a la tradición histórica del país, incluso cómo se fueron moldeando desde el punto de vista burocrático, ¿no? es imposible sacarlas de la lógica de la uruguayez, ¿no? Y de esa lógica en la cual, de esa lógica también amortiguadora, ¿no? De la penicilladura solamente ondulada y todo aquello, bueno, lo mismo pasa en términos generales con las fuerzas armadas, sobre todo con el ejército, que es lo que más conozco, a lo largo del siglo XX. ¿Qué pasa? Pasa también, además de ser un ejército, hacer una organización vertical, muy bien estructurada, en donde, evidentemente, de manera logística, tienen la capacidad de despliegue rápido para cualquier tipo de situación anómala, trágica, etcétera. Y por todas están, sí, obviamente, todas esas funciones que no es la primaria, que son las secundarias, subsidiarias, pero que terminan en un país como Uruguay siendo protagonistas, ¿no? Es decir, el intendente Martínez en su momento levantó la basura con quién, con los militares, ¿no? Es decir, ¿los militares están para levantar la basura? No, no están para levantar la basura. Ahora, si hay una situación como la que está, como la que se cuadró en aquel momento, lo que sucedió fue eso, ¿no? Entonces, está toda, digamos, yo creo, la bien inspirada mirada de decir, en realidad, démosle a las fuerzas armadas y a aquellas personas, ¿no? Mujeres y hombres que entran a la fuerza militar con vocación militar, démosle las herramientas para que puedan desarrollar lo que es su verdadera vocación que es la parte militar, pero en un país como Uruguay es muy difícil tener un cambio radical vinculado a eso, porque, Donaña lo decía recién, o sea, ¿cómo desestructurás y desarmás una institución que, por más que vos vayas achicándola, nos preciamos de no cambiar las reglas de juego drásticamente? Entonces, bueno, tiene que ser un proceso gradual que puede llevar varias décadas, que no digo que no haya que hacerlo, es algo que hay que poner arriba a la mesa, comparto, por supuesto, el tema de la necesidad de tecnología, la necesidad de una cantidad de cosas, porque la carencia de eso hace que en realidad se despertigie su principal función, y en realidad debería ser prestigiosa la Fuerza Armada por ser efectiva y eficiente en su principal función y no por ser un buen cuerpo administrativo burocrático que te apaga incendios todo el tiempo cuando aparecen, sea el huracán en Dolores o cualquier otro tipo de situación. O los incendios en el Cerro del Toro. O los incendios en el Cerro del Toro o todas esas situaciones que sabemos que ahora yo también me permito decir lo siguiente que es la evidencia empírica muestra que el Estado hoy no logra sustituir a las Fuerzas Armadas en ese tipo de función. O sea, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, cual sea la fuerza, es la primera en llegar y es la última en irse. No demora en ir. ¿Por qué? Porque se la da orden y salen. O sea, termina, es decir, lo que pasó me acuerdo en la Navidad hace algunos años atrás en Artigas, creo, en las inundaciones en Artigas. O sea, los militares, los soldados estaban en su casa, iban a hacer su carne, su lechón, su no sé qué. Bueno, la orden de ir para Artigas. Chao, familia, me voy a Artigas. Bueno, eso, no hay ningún lugar del Estado y en términos generales no hay ninguna unidad ejecutora que sus integrantes estén dispuestos a asumir ese tipo de verticalidad y mientras no haya eso, ¿no? Es decir, termina siendo sustituible. si existiese, fenómeno, pero no existe. Sí, también hay, porque yo participé hace unos años en el 2018 con una investigadora que es politóloga y trabaja en la Universidad de Chile, hicimos un estudio, ella estaba haciendo un estudio comparativo de qué era lo aprendido y qué era lo sistematizado a partir de las operaciones de paz y ella estuvo, uno de los casos era Uruguay, y ahí lo que terminamos viendo también y lo que ella se llama Nicole Shein que ella trabaja en la Universidad Católica de Chile y lo que termina viendo Nicole es que no hay una sistematización tampoco por parte de lo aprendido en las operaciones de paz de la institución militar hacia, digamos, el resto del Estado, ¿no? Y bueno, y ahí quizás lo que hay que ver es un poco qué pasa. Si es que el saber, digamos, no lo quieren trasladar porque eso también pierde, ahí perdés una potestad porque si vos tenés un saber y lo compartís capaz que dejas de ser imprescindible y en esto de dejar de ser imprescindible y de cambiar también van perdiendo recursos, ¿no? Porque en realidad parte de esto que volvíamos, ¿no? Si yo te mando a ti que haga ciertas acciones voy a seguir teniendo recursos la institución Fuerzas Amadas. Entonces, lo que encontró ella en la investigación, o sea, lo que llegamos a tener como conclusión era que no había una sistematización. Bueno, ahí hay que empezar a ver, bueno, es parte de que el poder político, en realidad, las autoridades políticas no bajan la orden también de, bueno, sistematicemos y no quede en el voluntarismo de algunos oficiales, algunos suboficiales que fueron y que te trasladan, pero que no hay algo que tendría que ser casi que sistematizado, manuales, hechos, sí, tenemos el SINAE, pero qué tanto está sistematizado y algo que puedan acceder todos y que no sea, bueno, yo te conozco a ti, Ricardo, y me contás más o menos cómo fue. Y eso también falta un poco y creo que, bueno, que es un poco de organizar de lo que dice Fernando, organizar de que también haya alguien, una autoridad civil que diga, bueno, esto hay que hacerlo y que no sea solamente a los militares que se le da la orden porque también creamos monopolios a veces porque, bueno, nos falta hablar del otro lado. Tengo casi un corte. Me dan un segundito y ya volvemos para cerrar y nos quedó cómo la vamos a reformar a la fuerza de la mano. Pero bueno, capaz que algo hablamos. presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Fernando Amado y Lorena Infante. En realidad, este, se nos fue el tiempo. Pero, claro, creo que lo interesante de que se nos fue el tiempo porque tiene tantas puntas y es un tema tan interesante y este, y creo que por lo menos públicamente es poco debatido que, claro, solamente hablar del partido militar de Manini y de la historia y de las Fuerzas Armadas qué hacen hoy. Es imposible abordar todo en un programa. Pero bueno, por lo menos dejarnos las bases desde el punto de vista de ustedes de, bueno, qué temas, qué debates, qué cosas hay que poner arriba de la mesa para avanzar hacia un camino, vos lo decías, de largo aliento porque esto no es un problema, sacamos la Fuerza Armada y resolvimos el problema. Bueno, primero que creo que es algo que no se habla mucho porque tampoco desde el punto de vista electoral es redituable, entonces, desde mi punto de vista no es porque estudio este tema, pero creo que es sumamente importante para la población pero no se habla porque, bueno, no es de los temas, primero que no es de los temas en urgencia y no es de urgencia, digamos, de los, siempre está seguridad, economía, pobreza infantil que por supuesto que son súper importantes pero la defensa también. Desde mi punto de vista nosotros deberíamos pensar unas fuerzas armadas reducidas en cantidad y con gran impronta tecnológica y que apueste a un equipamiento mejor, reducidas en cantidad pero mejor formadas, o sea, que tengamos algo del siglo XXI que no sea un bolsón de trabajo para los lugares donde no sabemos cómo dar trabajo en el interior y a su vez que tengan menos, que no tiendan a hacer estas misiones secundarias ni trabajos que tienen que ver con la seguridad interior. Esa sería como mi visión como para redondear. Para redondear. Tendríamos otro canon. Para mí lo más importante es que la gente que está en política comprenda a cabalidad la importancia de entender y estudiar y conocer el poder militar. O sea, acá se manejaba eso, o sea, la falta de discusión sobre el tema pero también de interés puede ser que tenga que ver con lo que dice Lorena vinculado a que no es redituable electoralmente y por eso de repente los y las políticas no tocan tanto el tema o lo tocan más desde un punto de vista más tribunero, digamos, o sea, para captar el voto militar o para captar el voto antimilitar. Cuando en realidad es decir, si alguien quiere hacer política en el Uruguay y quiere eventualmente llegar a gobernar el país, el factor militar es un factor muy importante. sigue siendo tan importante como hace 15, 20, 30, 40 años atrás. No en vano, quienes han llegado a la presidencia de la República, las personas pero también algunos círculos vinculados a las personas que llegan y a los partidos que llegan manejan el tema militar pero el tema es que queda circunscrito solo a aquellos que desean y por vocación o porque les gusta o porque entienden la importancia y la sensibilidad del tema militar el hecho de entenderlo, estudiarlo, conocerlo y relacionarse. Le cuesta mucho al sistema político yo diría poner como tema importante el tema militar. El desconocimiento es brutal acerca de las Fuerzas Armadas en el sistema político y eso es uno de los grandes errores me parece a mí en clave democrática además. Cuanto más conozcamos a nuestras Fuerzas Armadas más menos opacidad haya de ellas y más incidencia de la política en las Fuerzas Armadas que deseamos y que queremos pero para eso hay que saberlo hay que entrar en el tema no hay que tocar oído bueno creo que es una de las cosas importantes sobre todo para que se tengan en cuenta desde los partidos políticos o desde quienes pueden después gestionar estos cambios de mediano y largo plazo. Y algo cortito que agregaría también empezar a pensar una doctrina propia yo siempre digo por y para el sur quizás no tan hemisférica y si no ver un poco más en lo regional pero sobre todo pensar una doctrina propia que refleje nuestras necesidades y lo que realmente son los problemas del país. Qué cantidad de cosas bueno después de las elecciones los invito y empezamos a diseñar las próximas Fuerzas Armadas cómo vamos a hacerla les agradezco mucho que hayan venido realmente son temas interesantes creo que tenemos que hablarlos y yo por lo menos me voy más entreverado de lo que vine es importante claro que no te hayamos aburrido se acaba todo y resolvía el problema y ahora me doy cuenta que es bastante más complicado gracias por haber venido y a ustedes invitarlos para el próximo domingo para seguir conversando y como decimos acá porque conversar es pensar juntos en voz alta hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.